¡Hola amores de mi vida! ¡Amores de mi melocotón! ¿Cómo están? ¡Hay mucho eco! ¡Aloh! ¡Morchis! ¡Morchis la perrita Kiana! ¡Morchis! ¡Morchis! En el día de hoy yo creo que ya voy a poder grabar algunos videos sin el aro de luz y ya me van a poder ver la cara bien, ¡Morchis! ¡Morchis! ¿Estás escuchando el eco Morp? ¡Morchis! ¿Qué tal así? ¡Morchis! Bueno, ¡Morchis! En el día de hoy vamos a grabarte el noticiero bomba, ¡Morchis! Esta localidad es momentánea, o sea, este fondo es momentáneo, ¡Morchis! Porque recordemos que yo tengo que organizar bien mi fondo y mis cosas porque me estoy mudando, entonces ya hoy comienzo con los últimos detalles, ¡Morchis! Si escuchan algo de fondo en mi primo, ¡Morchis! que tenemos una bebé, una perrita. Así que, Morchis, comencemos con que hay póster oficial o comenzamos la semana pasada con que yo vio un póster oficial para Tasty Florida, ¡Morchis! La serie que también nos está emocionando a todos, ¡Morchis! Seguimos con Morchis con el que hace para Love at First Time o Amor a Primera Señal, creo que esa es su traducción en español. Así que ahí te lo dejo, Morchis. Morchis, y comenzamos también con las entrevistas de Bite Me The Series y la información que nos han estado dejando a lo largo de esta semana. Creo que, al parecer, su transmisión internacional va a ser por Vicky TV. Empezamos mal. Y, Morchis, también se han enseñado un nuevo chico. Y dice, Morchis, ¿por qué? Hasta ahí está el bus. No se fue del todo. Morchis, estoy un poquito cansado, ¿verdad? Morchis, también recordarles que hace poquito subí a mi canal la entrevista de Papa and Daddy D. 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 Morchis, así que ahí se las dejo, amores. Ven, Morchis, el bus se vino conmigo también. Para que vayan y la chismoseen, amores. Seguimos, Morchis, con que Love Mechanics terminó, al parecer, el guionista. Porque primero se dijo, Morchis, que se había terminado como que el guión y todo es, amores. Pero, Morchis, también se reveló hace unos días que, al parecer, debido al COVID y debido a los retrasos y demás, esta serie está prevista para en 2022. Y recordemos, cuando yo hice mis videos de Love Mechanics, decirles que muchos me quemaban y no sé qué, y yo les terminé diciendo, no se sorprendan que por lo del COVID y demás termine para el 2022, tres doritos después, al parecer, para el 2022. Porque siguen en workshop, siguen en no sé qué, siguen en preparaciones, creo que ni han grabado, que no sé qué. Ahora voy a visar vista con Seven Projects y eso es una vaina de dos empresas. Y cuando es una unión de dos empresas para una cosa, siempre se complica un poquito más la cosa. Seguimos, Morchis. Morchis, seguimos como que, like to me, segunda temporada. Y al parecer, en uno de los capítulos, al parecer, aparece esto. Y eso es como que el photobook o la imagen de algo relacionado para una segunda temporada. Muchas personas estaban especulando eso y me lo pasaron y yo, bueno, Morchis, yo lo voy a mencionar. Seguimos, Morchis. Morchis, en honor a pornógrafos o a su DVD, Morchis, se lanzó material inédito, Morchis, que por ahí te lo estaré dejando. Por data, Morchis, salió el Virgin DS de Beloved in-House, Morchis. También te lo voy a dejar por ahí. Te lo dejaré por ahí. Morchis Superloop y Plan Morchis, protagonistas de Something in My Room. Tienen nuevas imágenes, Morchis. Y como que tuvieron nuevos ensayos. Y también Mouth Entertainment nos está emocionando con los arts, los posters, que nos están subiendo a su cuenta. Haciéndonos como que ver el arte que va a tener su siguiente serie, Morchis. Seguimos, Morchis. Con que al parecer el proyecto que tenía Max Tool, Morchis, que tenía o eso que se estaba especulando que iban a hacer. Es un fan meeting, Morchis, que va a ser en septiembre hasta el momento. Así que vayan anotando, Morchis. Morchis, y comenzó Awesome Love HQ, Morchis. ¿Qué les pareció, Morchis? Morchis, y también salió el tráiler del GL You Love You, Morchis, por ahí se lo estaré dejando. Post Data, Golden Blood. Muchos me dijeron que al parecer Golden Blood o Whittever, como que le mandó las notificaciones a algunos de que Golden Blood iba a tener un especial. Más de eso, ahorita está por revelarse la fecha de la película, Morchis. Mi prima está regañando a la perrita. Para su fecha de estreno, Morchis. Así que esperemos a Morchis. Hola a todos y bienvenido a tu sección favorita. ¿Cómo sería la traducción eso? ¡Oh, mi gato! ¡Ay, aquí en Bilingües, gente, ustedes saben! Pero, gente, ustedes dirán, Juanza, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes en Bilingües? Pues, gente, porque... I am looking for a sugar daddy. Pero eso no es novedad, gente. Sino que definitivamente vi estas fotos hace un cienpillo. Yo sé que son un poco antiguas, pero es que, gente, nuestro rey es nuestro rey. Y al rey, viva el rey, larga vida al rey. Dios salve al rey. El rey es lo mejor. ¿Por qué? Porque solamente observen estas fotos de Tuli, nuestro querido rey del biel. Y, gente, es que... O sea, por favor, Tul. O sea, te lo pregunto yo, ¿sí? ¿Hay algo que este hombre no haga perfecto? Dígame, algo, algo, por Dios. Porque, mejor dicho, habla inglés espectacular. Está estudiando, súper nice. Va a la marcha LGBT. La marcha LGBT. Yo no sé exactamente estas fotos de qué eran, pero él iba muy en ally, muy en genial, muy en épico, muy en brutalísimo. Dios, o sea, Tul. Tul is the perfect. Dios mío, la tierra no merece a Tul. Y quería, obviamente, compartir estas imágenes porque Tul, definitivamente, lo que son Max y Tul, nuestros reyes, sus majestades del biel, siempre se han mostrado súper, súper en apoyo a la comunidad LGBT, tanto en el mes del Pride como en otros meses. Y siempre son regios, siempre son divos, siempre son potros, hijuepuerca. Y me pareció espectacular. Me imagino que estas fotografías, no sé de a cuándo habrán sido, no tengo ni la más remota idea, pero me imagino que habrán sido en alguna marcha o evento realizado. Pues creo que en estos momentos Tul está fuera de Tailandia por el tema de sus estudios. Creo que está en Estados Unidos, yo no sé, yo apoya ya que era en Estados Unidos, a ver si me lo encuentro en la calle, o sea, se imaginan así. Yo voy caminando así, ti, 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 y choco, y él, ah, ah, ya, y eso. Pero bueno, gente, dejamos mis fantasías adolescentes puberticas para otro momento. Pero definitivamente nunca, nunca es un mal momento para recordar por qué Tul es nuestro rey del biel, porque tiene su corona y porque nadie se la quita. I'm sorry for you, baby, pero se tenía que decir y se dijo, por siempre rey Tul, se tenía que decir, así es la vida, si opinas distinto, pues no, no, te respetamos igual, pero ellos son los reyes, oh my cat. Morchis post-data Game Boyz The Series o la película de Game Boyz The Series, Morchis, fue elegida, Morchis, para clausura, para la clausura del festival de cine de Taiwan, Morchis. Así que felicidades por Game Boyz. Seguimos, Morchis. Morchis se grabó Top Secret Together y Call I Want You Want, Morchis Season 2, creo que esas son las siglas. Y díganme qué les pareció, Morchis. Muchos me dijeron el fin de semana, tipo, se acabó, pero no sé qué, pero yo como no les llevo seguimiento, no sé si se acabó o no, pero igualmente lo menciono, porque a veces peco con mencionar cosas que me dicen ustedes, porque ustedes quieren aparecer en, o su mención quiere aparecer aquí y a veces no resulta ser así lo que se arma, pero bueno. Morchis Speech of Time, recuerden que viene el 30 de agosto, así que vayan anotando fecha, Morchis. Morchis Post Data, Point Queen, Morchis también con línea de ropa, Morchis para la GMMTV, ya también sacaron su línea de ropa, Morchis. Morchis Golf y sus nuevas fotos para las revistas y sus nuevas fotos de Instagram. Y Morchis también diferentes actores en Instagram que tuvieron fotos hace poquito, Morchis. Morchis y Morchis, imágenes de la serie coreana, que al traducir el nombre me salió Primera Historia de Amor, o First Love Story, traducido en inglés. Así que ahí te dejaré las imágenes, yo lo quiero ver, Morchis. Seguimos, Morchis, con el workshop de Cutie Pie y de Sirius, Morchis, mucha gente también está esperando esta serie, así que ahí te dejaré el tras bastidores. Morchis también salió el tráiler de Love Advisor, Morchis, así que ahí te lo estaré dejando. Morchis y el coreano, my sweet dear, Morchis. Se vienen muchos, vi el coreano. Morchis, actualizaciones de Sion o Auxin Film, que también recuerden que han estado con sus series y nos tienen a todos emocionados, Morchis. Morchis seguimos con Seven Project, que ya salió su tráiler, ya salieron sus pósters, y hace poquito se llevó también su respectiva presentación o su rueda de prensa. Donde estaban presentando, preguntando y demás, todo, a los actores. Seguimos, Morchis. Morchis también salieron los protagonistas de Gap Judy, son Fran y Becky. Morchis en vivo de actores, Morchis. Muchos actores se pusieron de acuerdo hace poquito y eso fue en vivo, en vivo, en vivo. No venía uno cuando salía a Oti y yo, bueno, marica, puga, en serio. Y Zane hizo un envío, pero al parecer estaba rezando, Morchis. Seguimos, Morchis. Morchis que está en revista, este es el protagonista de Cherry Magic. Por data, me voy a terminar Cherry Magic en estos días, no me lo he terminado. Me falta el último capítulo y miren, yo siempre digo mañana, mañana y miren dónde va el mañana. Seguimos, Morchis, con que Mew subió unas fotos a su Instagram hace poquito, como agradeciendo el rodaje de algo, por ahí lo entendí. Y sus últimas fotos en Instagram, Morchis. Seguimos, Morchis, con que Lisa de Blackpink va a tener su debut. Y esto no tiene nada que ver con bien, pero tu foto está fan de, Morchis. Seguimos, Morchis, con que hace poquito la página de Noticias también hizo un envío de lo que también estaba pasando en Tailandia y todas las cosas que están viviendo allá. Así que, Morchis, sigamos apoyando a Tailandia, Morchis. Seguimos, Morchis, con que Benjamin está en una publicidad, Morchis, por aquí te la estaré dejando. Y su proyecto. Morchis también, Ho, X, White, Fine, X, Jinwar. Bueno, al parecer esto es como una publicitante que tuvo Jinwar, con otras dos empresitas ahí. Seguimos, Morchis, con que You'll Deal With Me Again llega a los 100 millones de reproducciones, Morchis. Y disculpen de fondo, pero es que están trabajando. Llegó a los 100 millones de reproducciones y mucha gente está contenta porque, al parecer, con el tiempo esta serie está tomando, digamos, que todos los reconocimientos que se merecen. Seguimos. Seguimos, Morchis, con nuevas fotos de Game Boy. Y otra cosa, salí en la página oficial de Gaga Hablada con las personas que me acompañaron en la entrevista para Papa and Daddy. Morchis. Morchis, seguimos con que hace poquito también, como yo sigo, a la directora o a la escritora de Mario Roque, creo que Mario Roque, así. Y la misma de Byte Me, Morchis también dijo que Make A Wish, una de las series que ya como que tenía, como que la agrandó un poquitito. Y como que agrandó la historia y el proyecto. Morchis, seguimos con que The Testy Florida se entrena el 24 de septiembre. Morchis, que viene bajo la misma empresa de las demás series fiel coreanas como Vegeta Slime Hair, como Mr. Hair, y es W Story, Morchis. Así que esperemos que, y ese trabajador me tiene mal, así que esperemos que todo salga bien, Morchis. Morchis Bright en una publicidad en Instagram, Morchis y diferentes actores, voy a cerrar esta aquí que me tiene mal. Ya, Morchis, ya falta poquito, Morchis. Y diferentes actores de la GMTB estuvieron haciendo un unboxing, Morchis, este video, o estos días, Morchis. Morchis, el E.R. Santa estuvo bailando Next Level. You on the next level. Pero, yeah, Morchis, a esta, bitches. Seguimos, Morchis, porque también ya salió el primer trailer de Story Desire, Morchis. Y sale este sábado, Morchis. Seguimos, Morchis, con que los actores de Osas Love estuvieron para el Hong Kong, Morchis. Lo que me recuerda es que la portada del primer volumen de Sotus ya está disponible, Morchis, para que le echen una ojeadita, Morchis. Y recuerden que todos se están haciendo como mangas. Seguimos, Morchis, con que Together the Movie sigue rompiendo en Japón. Y hace poquito fueron los números 3 en Oricon, con su banda sonora y sus respectivas músicas de la película, Morchis. Y seguimos, Morchis, con que Shinjin, ni Shinjin, ma'i yushinō, Morchis, en la portada de su respectiva revista, Morchis. Y esta es una serie de parecer que muestra Como que la historia de dos chicos Mayores que ya están Como que llegando a la tercera edad Y como es la historia de amor de dos personas así de adultas O mayores en la comunidad LGBT Asiática, ellos hace poquito fueron A la portada de una revista y contaron como que eso Y sus vainas, esta serie es un poquito antiguo Pero ahí estuvieron en la portada Bueno, morchis, y eso ha sido todo Miren, me veo tan diferente porque no se me ve el reflejo Pero ya tengo más iluminación Eso ha sido todo Y recuerden que tengo bozos, barba, ojeras Pero es que ya finalicé mis vacaciones Y ya otra vez llegará con mi tratamiento No más es que todavía terminé de organizar Y todo, y no para lo que estaban diciendo No me mudé con mi pareja Yo todavía soy soltero Sino que ya estoy viviendo con un roomie Morchi Y ya me fui como que de mi hogar Momentáneamente Asi que, una nueva vida solo Vamos a ver como me va Eso ha sido todo, los amores quiero Y a tu propio dominator Y ya estáis